Porque si no hay ese entendimiento, pues ni el enfermo quiere ni hay que darle, dice el dicho. Y con el gobernador Padrés, afortunadamente hemos tenido un gran entendimiento. De tal manera que tan solo en los últimos dos años hemos avanzado lo que no habíamos podido avanzar en muchísimo tiempo. Y eso nos permitió llegar hoy a la cobertura universal de salud.